Si sientes que te ima de la tristeza, si sientes que te ahoga respirar, debes entender que la noche amanece, nunca es tarde para volver a empezar. Y si cambiamos lágrimas por risas, si cambias hoy tu llanto por tranquilidad, todo en la vida poco a poco se equilibra, tus miedos nunca más te vencerán. Y cuando sientas que te atrapa la tormenta, no te preocupes que a tu lado voy a estar, seré tu aliado en las batallas que nos quedan, por eso te quiero cantar. Así que no llores, echa pa' afuera todos los dolores, pinta tu vida de mil colores, y cada herida en tu corazón a ti te hizo más fuerte, tanto dolor ya fue suficiente, siempre tu alma feliz se siente, que cada paso que vemos juntos nuestros sueños despiertan. Hoy quiero caminar contigo.